Camino de la montaña, muy montaña y muy lindo Con la guita en la mano voy a la cama, la mochito Ay, hombre, ay, hombre que costó levantar las calcitas Y se levanta Con la guita en la mano voy a la cama, la mochito Camino de la montaña, donde yo la conocí Con la guita en la mano voy a la cama, la mochito Ay, hombre, ay, hombre que costó levantar las calcitas Camino de la montaña, donde yo la conocí Con la guita en la mano voy a la cama, la mochito Con la guita en la mano voy a la cama, la mochito ¡Gracias!